Este año por fin hemos podido celebrar las fiestas de San Bartolomé como las conocíamos durante tantos años y quisiera dar las gracias a todos los vecinos y vecinas de Librilla por la colaboración y la participación en todos los actos que desde el equipo de gobierno llevamos muchísimos meses intentando hacer una fiesta acorde para todos, para los más niños, para los más pequeños, para la gente joven con nuestras carpas, nuestros conciertos, nuestros desfiles de carrozas, nuestras peñas, nuestras fiendas florales, nuestras pitanzas y en general solamente nos queda dar las gracias a todos los vecinos y vecinas por la colaboración que han tenido en estas fiestas y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto a los voluntarios de Protección Civil como al personal de servicios del Ayuntamiento que al final sin ellos no hubiese sido posible la celebración de estas fiestas. Muchísimas gracias, Andado. Música 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 Cientos y cientos de años nos reunimos aquí cada 22 de agosto para celebrar lo mismo que celebramos hoy y como empecé el discurso del pregón de las fiestas va por vosotros, por los que están, por los que ya no están pero siguen estando en nuestros corazones Muy buenas noches, ¡viva San Marta Lové! ¡Viva Alegría! ¡Viva Alegría! ¡Viva Alegría! ¡Viva Alegría! Cantáis divertidos, pero no permitís que se pierda nuestro tesoro ¡Juventud Divina! ¡Ahí lo tenéis! Porque esto viene de mucho tiempo atrás ¡No lo permitéis, juventud! Y les mando un saludo especial a todos los ausentes por no encontrarse aquí que seguro que hoy se acordarán de las pitanzas y de la fiesta de San Bartolomé. Y me despido de todos vosotros con mucha admiración, deseándoles a este pitancero felices fiestas en honor a nuestro patrón. ¡Viva nuestras pitanzas! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva Libriña! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva San Bartolomé! Esta primera pitanza os la mando a todos de corazón, a todos los presentes y a los que están ausentes. ¡Viva Libriña! ¡Viva San Bartolomé! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Una rosa que te abriga tanto igual que una mariposa Gracias por ver el video. 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 Todas estas actividades han sido posibles realizarse después de un año de pandemia. Y además, este año hemos contado con que han sido las pitanzas declaradas fiestas de interés turístico regional y BIF. Por supuesto, hay que darle las gracias a las asociaciones que han colaborado con las actividades, a personas, a empresas colaboradoras y a todo el mundo, a los funcionarios, a los voluntarios de protección civil, a los policías locales, a los que han hecho posible que esta fiesta salga adelante. Esperemos que haya sido del agrado de todos, tanto de niños, jóvenes como de mayores y que la hayáis disfrutado. Muchas gracias.